Esta semana pensé en secuéstrate en mi casa Luego miraba tus fotos al irme a dormir Quiero saber cómo eres, saber qué te pasa por fin Que me conozcas y que te enamores de mí Todas las vidas que he puesto te busco en mi cama Y no pasaste, yo sé que mañana ya nunca podrás olvidarte de mí Voy a hacerte un pesadillo de noche a día Y tú me dirás, eres toda mi vida No digas que no, aún no has estado aquí Nunca pensaste que fuera a encerrarte en mi casa Nunca pensé que pudiera yo hacerte esto a ti No, 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 comprenderás que esta era la única forma de hacer Ya me quisiera sin repetir otra vez Todas las vidas que he puesto te busco en mi cama Y tú nunca estás, yo sé que mañana ya nunca podrás olvidarte de mí No, 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 no voy a hacer tu pesadilla de noche a día Y tú me dirás, eres toda mi vida No digas que no, aún no has estado aquí Oh, no, 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 no Y tú nunca estás, pero sé que mañana ya nunca podrás olvidarte de mí ¡Gracias!